La condena contra los responsables del operativo y del funcionamiento del Hogar Casa Belén durante la última dictadura militar. Hogar Casa Belén era un instituto, una casa, instituto de menores, donde, a través del caso de Carlos María Ester y Alejandro Ramírez, hijos de Julio Ramírez, entonces estaba preso político de la dictadura en la unidad 9 de la Plata, que puso en la superficie ciertos manejos también que quizás no son tan conocidos como otros, que sí lo son, el caso de apropiaciones, de los secuestros ocurridos durante esa última dictadura. Ellos están acá hoy aquí en el estudio de Canal Abierto, han tenido la enorme gentileza y fuerza de venir hasta acá, después de momentos muy fuertes para ustedes. Así que, bueno, súper agradecidos por eso. Primero, preguntarles qué sensación tuvieron ayer al enterarse de la condena contra seis policías, un funcionario provincial. Y la novedad que tiene esto es que hay una funcionaria judicial que tuvo que ver con, digamos, esa especie de cautiverio ilegal que padecieron ustedes. ¿Cómo, qué sensaciones tuvieron? Julio, empezás. No, con el... Ah, sí. Sí. Bueno, yo pienso que es una sensación de lo que recibimos esta es una forma de borrar la injusticia que hubo contra los... contra mis hijos. Uh-huh. Este, es ganar parte de la justicia que hemos, este, para creer, necesitan creer que hay justicia, mis hijos. Y todos, nosotros grandes también. No es, bueno, no creo que, bueno, si se ha provocado una injusticia de esta naturaleza, no, en ninguna institución militar se ha dedicado a enseñar cómo hacer injusticia contra la persona común, contra la población común. Tiene, tiene, este, lineamiento así, este, bueno, digamos, se le ha enseñado, ha estudiado cómo cumplir su función de servicio, de sus obligaciones, digamos, ¿no? De atender al público y a la persona, ¿no? Bueno, es un poco así que nosotros no buscamos una revancha, cosas así, sino que lo que queremos es sanear esta injusticia que ha pasado, ¿no? Pues no es por mí, es por mí también y por los chicos. Y, este, porque son genéticas las injusticias de los hijos, de los hijos, y después afecta a todo el aspecto familiar nuestro. Relaciones de amigos, cambiar, este, el lugar de donde vivimos, la cultura, y aunque se viva bien en nuestra parte, no significa que estamos bien. Siempre se busca algo, siempre buscamos algo, compartir cosas, sí, humanas, reírse con amigos y demás cosas, porque esto es un aislar, aislamiento, ¿no? Sí, no solamente se piensa forma de vivir, salvarse de la dictadura, ¿no? Si buscamos justicia, podemos vivir en paz y tener una buena relación entre sí. Sí, eso. Sí, lo que quiero decir, yo soy Alejandro Mariano Ramírez, tengo 49 años, y este juicio ha significado mucho para abrir la historia, de ver diferentes partes, cómo encontrar realmente mi identidad, la unidad familiar, la unidad familiar, y también por tantos años que sufrimos en la casa de Belén, con abusos, maltratos, lo trataron de engañar durante los siete años, males imágenes de mis padres, y siempre he querido saber la verdad, lo que pasó con mi mamá, y que también ha afectado hoy en día la vida en el exilio, la separación de mis hermanos, me ha costado mucho construir esto junto hoy en día, y esta memoria la hacemos para la gente de Argentina y los parientes de Paraguay, porque ellos han sufrido la separación de mi familia, y eso significa mucho para que se sepa, y que los niños hoy en día que no conocen, que traten de, esto es algo importante, de reconstruir la memoria, y no, realmente lo quiero decir, explicar que, no digo una victoria, es una lucha que hay que continuar, porque hay muchos niños, no es el primer hogar en Argentina. Este, perdón, este hogar Casa Belén, que los manejaba un matrimonio Maciel, que además, leía hoy preparando un poco para hablar con ustedes, el lugar fue además medio fundado, creado, pocos días antes de que se dé el operativo en el que es asesinada la mamá de ustedes, Vicenta Orrego Mesa, ¿qué se develó en cuanto al funcionamiento, las relaciones de esta familia Maciel con la dictadura, esta aparición de este lugar a pocos días de que aparecieron, y que tampoco era un lugar muy grande, porque eran ustedes y ocho chicos más? ¿Qué cosas se vieron a la luz de ese lugar y de esta gente en este proceso? Yo quería, bueno, seguir la otra pregunta. Ah, bueno, dale, dale. En el comienzo, porque estaba un poco así. Para mí, ayer fue un día bastante importante, me removió muchísimo, porque no vení con ninguna perspectiva, así alternativa. Dije, bueno, pase lo que pase, ojalá que el hogar lo puedan cerrar, porque para mí fue un infierno, un infierno Casa de Belén, totalmente terrorífico, todo lo que hemos pasado, sistemáticamente torturas, y bueno, y lo único que siempre hemos tratado de... No, pero eso acá, sí, ha tratado de borrar todos los recuerdos que hemos tenido, y como yo tenía los recuerdos de mi madre, esa fue la única luz que yo podía tener en ese infierno. Y ahí podía yo diferenciar lo que era amor y lo que era odio, porque cuando yo reclamaba a mis padres, me pegaban y me decían que me habían abandonado, que mi papá estaba en la cárcel, eso era la única cosa que era verdad, que estaba en la cárcel, porque yo me acordaba de que él estaba ahí. Pero, bueno, todo el resto era tortura para rompernos, para que nunca salgamos como nuestro padre. Eso nos decían, y también nos decían Aña Mengui, que éramos hijos del diablo, guaraní. Y, bueno, la complicidad de la iglesia es grave. Estebar, perdón, dependía de la iglesia. Sí, dependía de la iglesia. La iglesia estaba ahí, yo he pedido ayuda, peor, casi que me mataron en el hogar, así que, no, yo he tratado de buscar ayuda. Esto como es, vos ibas a misa, catecismo, lo que fuera, ahí tirabas la botella al mar, y esa botella llegaba a los Maciel. Yo probaba cada camino para ver la salida, para ver cómo salir de ahí, pero hasta, bueno, los vecinos, la escuela, estábamos más controlados que, sí, y hasta la iglesia. Entonces entendí, estamos cerrados, estamos enterrados en vida aquí. ¿Cómo vamos a salir? Y, bueno, pero la sensación mía de ayer, empecé a llorar, cuando reconocieron que es un, que es un caso de lesa humanidad, ahí, wow, y, bueno, es un reconocimiento bastante profundo, y también que la justicia nos escuchó, y nos dio la dignidad de nuevo, ahora podemos creer en la justicia. Y estoy muy conforme de lo que, del fallo, y acá no es una búsqueda de alegría, así para revanchas, como estamos hablando. Acá estamos, lo hacemos porque necesitamos renacer. Hemos tenido esa mochila bastante muchos años, y también con dudas de si vamos a vivir o no, porque convivir con todos estos demonios que uno lleva de la anterior ha sido bastante problemático, y, 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 claro, la existencia de uno está muy crítico, pero con todos estos procesos, trabajos, especialmente cuando la justicia funciona, y esto empezó a ser a luz cuando Néstor Kirchner entró ahí y remarcó una etapa nueva, donde puso a luz, a luz lo que tenía que ser, anuló las leyes, las leyes de impunidad, y, 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 remarcó también con nueva, de lesa humanidad. Y ahí quedó nuestro caso, un caso de lesa humanidad, y por eso estamos aquí, y, 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 hemos recibido muchísimas ayudas para llegar acá, y, me parece que somos el fruto de, de lo que ellos sembraron en ese tiempo. Y, acá estamos, y estoy muy agradecida, y esto también ha sido que la salud de uno también mejora cuando las cosas van bien, cuando la justicia funciona, y, y, y cuando la justicia es para todos. Eso, gracias. Bueno, yo voy a ser un poco corto, ¿no? Ahora no, he hablado demasiado por ahí. Pero, sí, yo siento que la luz ha ganado, ¿no? Y, y hay mucha lucha por hacer, seguro, otras personas van a seguir adelante, y a presentarse también, y hacer sus casos. Y, bueno, estamos agradecidos del CODECER, y la Fiscalía, de todos los que han estado en este viaje, ¿no? Y, bueno, lo que hemos pasado, esos años fueron terribles, ¿no? Y, trataron de, digamos, de, de exterminar nuestra familia, ¿no? Nuestra identidad, nuestra patria, ¿no? Y, y bueno, de, de no ser una buena persona, ¿no? Y, y bueno, hoy estamos más fuerte, más fuerte que nunca, ¿no? Y, y bueno, estamos agradecidos de venir acá también, ¿no? Y, bueno, que la gente sepa la verdad, ¿no? Esto, bueno, que me había adelantado un poco a la, la pregunta, que, que cosas se develaron, y amplío, la, la pregunta, porque si uno ve, hay, están los policías que participaron del operativo, hay funcionarios de lo que era, funcionarios civiles de lo que era el, el gobierno cívico-militar, digamos, la pata civil, y también, que es una novedad, yo no sé si ustedes han seguido desde allá, desde Suecia, este, lo que son los delitos, es bastante raro que se condene a una funcionaria judicial, estamos hablando de Nora Susana Pellicier, ella era la secretaria del juzgado de Pons, de ahí del juzgado de menores de, de Lomas de Zamora, lo cual esto daría cuenta de que la justicia da como una, da cuenta de cierto entramado que buscaba varios componentes, esto, cómo se develó, o cómo se puso en superficie a lo largo del, del proceso judicial. Bueno, un poco difícil explicar esto, pero yo puedo empezar un poquito. una cosa es así, que es muy fácil, los niños van a visitar a ella, pero no, no lo, no lo, no la nombran a ella, porque no sabía qué nombre tenía ella, así que es muy fácil jurídicamente, este, se agarra de esa pata, este, que hablamos, comentamos cada uno cómo vivió su vida, no lo nombra, si no lo nombra, cómo lo trataron allí, no lo nombra a ella, pero ella es la jefa de esta íntima, no, ella fue la encargada de tomar las relaciones, ellos han ido a visitar a ella, pero, este y otra, otra, es así, siempre se prepara toda una, una capa, de cómo se, defenderse, lo han hecho bien, acá se han ido, pero no se han ido del todo, no, este, si estaban en cada institución, gente que han trabajado con la, en la dictadura, es decir, que determina la cosa política, o, o determina los derechos políticos de cada uno, ellos, para mí me costó, nacieron acá, no nacieron en Paraguay, son argentinos, este, mi señora tenía, este, DNI, yo también, desapareció todo, me borraron, ¿no? ¿no? Pero ellos, este, los documentos de nacimiento, nacieron en la, en la era, en la, ¿cómo es? en el hospital de niños, ¿no? este, y, están los papeles, se van a retirar, y no, el Renaper no, no quiso reconocer, para darle, para darle, este, cédula, llevo, muchos años, no solamente, esto hablamos así, una parte, pero la destrucción que han hecho, era, fue enorme, el costo, para estar como están ahora, no se hizo, comiendo, este, caramelo, o heladito, ¿no? Llevó mucho sacrificio, trabajo, este, como era, angustia, y, hasta, peligro de suicidarse, ¿no? ¿no? Eh, todo esto, estas cosas, ¿no? Y esto se ha planteado, para que puedan vivir, si están libres, destruidos, muertos, ahora no, ahora están vivas, vivas, vivas y vivas, ¿no? Yo quería comentar un poco ahí, que cuando salí en libertad, ahí cuando mi papá, nos recuperó en el 83, ahí, ahí me amenazaron a muerte, porque, ¿del hogar? Sí, en el hogar, el, sí, Manuel, sí. Manuel Maciel, el, el, el director, no, el propiador, eso, sí, y, bueno, lo peor de todo, ahí en ese hogar, que estábamos obligados a decirle mamá y papá, y eso no queríamos. Y no nos dejaban, perdón, una de las cosas que escuché, que me pareció ya como el, de toda la, de todas estas cosas, tampoco les permitían comunicarse entre ustedes y con los otros chicos. Bastante en silencio y mucho más aislado con Carlos, así era, éramos como isla cada uno. Y también en contacto con otros de afuera también. Sí, también en contacto con otros de afuera, digamos, de la escuela, o algo así, vivíamos con otro apellido también. Nos llamábamos Maciel, nos cambiaron todos los apellidos. Y otra, ¿puedo hablar? Sí, claro. También, este, lo que más me hizo, para, para descubrir todo esto, ¿no? Poco a poco yo traté toda la forma posible de no atender bien todo, y, y lo que más me extrañaba, no que no se hablaba entre ellos, ¿no? Entonces, poco a poco dije, me vino, este, la idea de, hay que hablar para estar bien. así nomás, con esa cosa. Y después, María fue a visitar a uno que salió de la cárcel, este, del, del hogar. Sí, Sebastián, uno de los chicos. Con otro muchacho, ¿no? Este, con, sí, con el novio. Y después, se, se, se encontró con, con él, y se sentaron juntos y se miraba, así no decía nada. No se hablaba. No, ¿no? Y entonces, es eso lo que hemos hecho durante años. Entonces, entonces, dijo, este, el muchacho, dice, no se habla, este, le extraña que debería estar alegre, ¿no? ¿no? Después de lo que ha pasado, ¿no? Y, entonces, dice, sí, este, ella contesta, sí, pero hemos hablado. Sí, suficiente, estábamos leyendo en los ojos. Yo quería decir una cosita más. No, era esto de, de la amenaza, pero también, porque yo tenía, sí, era un poco rebelde en ese sentido, y, y, entonces, también, me decían que mi papá no era mi papá, que también era un hombre que vive en Suecia, y que me va a violar, y, sí, y, y, y me va a vender a otros hombres. Y, yo, por supuesto, estaba bastante, con miedo, y, también, estaba también, porque voy a ir a, a Suecia, era todo, bastante, fuerte, dejar su país. Y, bueno, me duró muchos años. Durante siete años, estuve yo, durmiendo con un cuchillo, esperando que mi papá venga. Siete años, así, tantos años me ha robado, y, yo no, no creía que era mi papá, y, bueno, y, después de mucho tiempo, cuando empecé una escuela de arte, que mi papá me ayudó, porque yo me estaba, yo estaba bastante mal, no quería vivir, porque siempre, cuando dormía, venía todo lo del hogar, todo lo del hogar, todo lo que pasaba, y, como él me había amenazado, de que tenemos gente allá, o acá, y que me pueden matar, entonces, quedé en silencio, pero, me rompía, me explotaba adentro, no sabía cómo, pero cuando empecé a pintar, ahí, los cuadros míos, en la escuela, estuve pintando, y, bueno, son cuadros que, del hogar Belén, y, y tenía que comentar, y, era terrorífico, los cuadros que yo pintaba, y, y, ahí empezó, eso, eso formó una plataforma, donde nosotros tres empezamos también a poder hablar, y ponerle palabra, y, mira, esto es, esto es así, este es la casa de Belén, había pintado como primero, esto es el comedor, esto es esto, y, bueno, cuando empecé, esa escuela, entonces, yo, en vez de, no podía dormir bien, entonces, igual, pintaba todas las noches, todas las noches, saqueaba, Manuel, y Manuel, y Manuel, por aquí, por allá, y, era como, limpiarse ese infierno, y, hay una literatura que me encanta, esa de, divina comedia que había leído, y, pensé, esa, ah, me podía comparar con lo que habíamos convivido, digo, este es un infierno que hemos pasado, pero, ¿cómo vamos a llegar hacia la luz, para arriba, para hacer una transformación? Y, esto fue, que digo, bueno, mi mamá siempre estuvo conmigo, y, cuando empecé a leer la literatura, apareció mucho más frecuente en mí, y eso me animó mucho más, y la, la pintura, de limpiar, y limpiar, y limpiar, y, así es, las pinturas dicen, comenta lo que he sufrido, y, hoy no pinto mucho sobre el hogar, hoy tengo un hermoso hijo, donde siento un enorme amor, hacia la vida, sí, el amor venció, al odio, lo que quiero decir, también, es que, para mí, me costó mucho, hablar, español, hablar, hoy en día, no sé si, como, cuando uno vive en el exilio, uno pierde su, raíz, su, su forma de hablar, uno no se sabe sentir, pero, me siento hoy, como hoy, ayer, me siento, soy argentino, y tengo una historia acá, marcada, tengo raíces guaraní, y estoy orgulloso, de mi familia, también en el hogar, fue bastante disciplina, cuando llaman la escuela, yo me, sí, me decía, acá, y, me encerraban en el hogar, me castigaban, con, con, cinto, sí, marcial, era muy, brutal, porque yo era, niño que, era como, un burro, que, sí, era, más culpable, porque, no entendía nada, y, pero, estoy, estoy, muy contento, de que, recibí ayuda de mi papá, mi familia, para conseguir, una terapia, en Suecia, donde empecé, a poder, besar, en arte, con dibujo, por eso tengo, la mascota de león, es para buscar, la identidad, y hoy, he crecido, para poder hablar, y, he trabajado mucho, en derechos humanos, con, mi papá, Amnistía Internacional, recorrido en muchas escuelas, y también he hecho documental, sobre Argentina, sobre, tratado de, comentar, lo que hemos pasado, y este, un gran, completo, de, de, de recibir, de participar acá. ¿Cómo fue, Julio, lo de, bueno, toda la búsqueda de ellos, vos estás, en una primera etapa, estás preso de la dictadura, después, te, tenés que exiliar a Suecia, y, desde ahí, vos, vas haciendo, toda esta búsqueda, cómo fue ese recorrido, en una inferioridad de condiciones, importante, no? Sí, bueno, la historia empieza, que hay que llegar a Suecia, y, en realidad, no sabía yo, si iba a Suecia, o a dónde iba yo, no, no tenía ningún papel, eh, cuando llegaba, viajaba, viajaba, y llegué, antes de llegar a, a Dinamarca, vino el capitán, él me entregó un papel, me dice, acá te bajás, con este papel, y seguí tu, tu camino, este, en realidad, no sabía yo si era camino, o qué era, pero aquí tenés que tomar, trabordo, dijo, ¿no? eh, me bajé, y, bueno, nadie sabía dónde, no tenía, no había país, para ir, solamente decía, en sueco, una ciudad, y una ciudad, no era un país, entonces, no era fácil llegar, así estaba, pero, este, con la ayuda, así, de mucha gente, siempre hay ayuda, este, pudimos, este, encontrar, el que entendía que, esto no era, sí, que no era un país, pero que iba yo a una localidad, este, especial en el sur, de Suecia, a un campamento de refugiados, eh, bueno, llegué ahí, apenas llegué allí, yo empecé en la búsqueda de, de, trabajar por mis hijos, y encontré, encontré, eh, una chica, ¿no?, que trabajaba en Amnesty International, justo en ese campamento, había uruguayos, chileno, de todo, un poco. perdón, además, idioma, ah, idioma, ah, este, idioma, eh, bueno, con la forma que hablaba, este, para mí, era como si fuera guaraní, ¿no?, porque no entiendo nada, y, además, este, decía, por ejemplo, cierta palabra, yajá, ¿no?, yajá, para nosotros en guaraní, eh, vamos, este, yajá, allá significa, Amnesty, ¿no?, este, bueno, pero, este, no me hago tanto, pero empecé a comentar, a tener contacto, y ella sabía un poco de castellano, entonces, comenté, y empezamos con esto, ¿no?, a presentar solicitud de ayuda, o presentar el caso de mis hijos, de mi señora. Pero vos, perdón, tenías el dato que ellos estaban en este hogar, no, o sea, no sabías que tu compañera había sido asesinada, y de los chicos no tenías idea. No, yo, yo, desde el primer tiempo de la cárcel, yo lo puse como punto fijo, ¿no?, no cambiar mi posición, este, los niños están en la casa de, en ese juzgado, ¿no? Sí, o sea, vos te habías quedado con el juzgado, pero no, no con el hogar. No sabía yo a dónde estaba, ¿no? Nadie sabía. Entonces, en esto estaba también mucho compañero que trabaja de distintas formas, no hay, no, no para decir todo, pero todo puede entender que han participado, la gente que han ayudado en esto, no hace falta nombrarlo, a todo, ¿no? También, este, es una ética de seguridad, de trabajo y de ayuda, ¿no? Fui y solicité, me fui a la, a Suiza, ¿no? al alto comisionado, bueno, cuando llegué al alto comisionado, este, nadie podría hacer nada, ¿no? Y me fui a un, a una oficina especial, y estaba un uruguayo de, encargado de esa comisión de, parte, ¿no? Pero no, este, me dijo, no te podemos ayudar, pero me dijo, este, una palabra que nunca esperé, ¿no? Dice, hay siempre para lo desesperanzado una esperanza, ¿no? Entonces no perdí la esperanza, y me fui a la Cruz Roja Internacional, así, pero, así, de vuelta, nadie podría hacer nada. Yo, en realidad, en la, en la Naciones Unidas, que se llama, se llama, un abogado que se llamaba Moner Rich, ¿no? Él trabajó y ayudó, para que yo pueda exiliarme. Yo tuve que decidir, bueno, yo no soy argentino, este, no tengo nada que ver, algo así, ¿no? porque era en la idea que, para salvar a los chicos, para buscar a los chicos, estando yo preso, no podía buscar. esa era la cuestión. Entonces, tuve que, sí, ir, no quería dejar, pero, no lo dejaba, si iba, era para buscar. entonces, fue así que, si tomamos con la, con Amnesty International, en la parte, en Estocolmo, que es la parte central, había una señora, siempre, en todas las instituciones, hay personas y personas, ¿no? y ella se decidió, en ayudar, en esto, en ayudar, y, yo recibí ayuda, y, investigamos, este, quién, el abogado, que podría tomar el caso. ¿Y quién fue? Bueno, primero hay que pedir, este, controlar, que por acá, también hay abogados suecos, hay abogados de todos, pero, abogados y abogados, siempre, hay ciertas personalidades, ¿no? Este, y, confía, si, decidimos, este, confiar, a Emilio Miñones. El fundador del Centro de Estudios, Legales y Sociales. Porque, este es un trabajo, que no, era personal, ¿no? Es un trabajo colectivo. Claro. Y, un abogado puede trabajar, y, mañana, lo liquida, y se termina el caso, ¿no? Ese, ese es un poco. Entonces, si trabaja 10, 20 abogados, por eso estaba, abogado, Carsten, Conte, había mucho, mucho, mucho abogado, que trabajaba, abogada, que trabajaba en esto, ¿no? Y agarró el caso, se siguió, pero, entonces, se atacó el centro de, ahí de, ¿cómo era? Centro de Estudios Legales y Sociales. Sí, no, se formó, después se formó el centro de estudios legales y sociales. el CELS. Primero fue, armar la, la cadena, la cadena de abogados para, ah, sí. Entonces, para garantizar, esto, porque, estaba en el tiempo de la, dictadura. Todavía, sí. Sí. Entonces, trabajó, en este sentido, bueno, recibió, Emilio Muñones también tiene una hija desaparecida, Mónica. y, bueno, nos hacíamos, bueno, confiamos y trabajamos bastante bien, muy bien, y casi, podríamos decir que, fuimos casi hermanos, casi en este sentido, en esta lucha. Sí. Este, vinimos en la casa, conocemos la familia, conocemos, este, sí, a Laura Conte, estaba también, este, otra, Elena Lennarsson, este, muy importante, este, ella, con ella fuimos a la casa de Belén, después, ¿no? Este, increíble. Nadie se, ellos, ah, bueno, después, bueno, así, eh, bueno, llegó, llegó el caso que, este, después de estar tarde, un poco va yendo, en 82, 80, sí, todo era, era un trabajo enorme, esto, después se descubrió que tiene, que tenía ellos, los chicos, en un lugar especial, ¿no? antes no se dio noticia de esto, oficialmente, dónde estaba, no sé. Entonces, bueno, el trabajo fue, no sé, increíble, ¿no? porque se negaba a toda costa que los niños, la jueza no lo podía entregar, no lo entre, aunque se pase por, por ella, dice, ¿no? Pero, este, después cambió, cuando vino, este, la, este, las elecciones, del 83. ¿Ustedes cuándo, cuándo es que salen de ahí, cómo es que salen, cuando finalmente los liberan? Lo libera antes, lo libera antes de entregar, la entrega de, al Alfonso, Alfonsín, casi, en el, a fines de 83, en diciembre, en diciembre, cuando se tomó el gobierno, ya, ¿no? Pero, había mucha, yo venía por día 10 especial, para retirar a los chicos. O sea, vos tenés que volver todavía en dictadura. Tengo que volver a los 10 días, sí o sí del país, ¿no? Con los chicos, y, entonces, ¿qué pasa? Que ocurrió que, tenían, no tenían documentos, los documentos, no, no eran de ellos. O sea, eran los documentos a nombre de Maciel. Maciel, y, y, bueno, este, con una rapidez enorme, se pudo cambiar todos los nombres, ¿no? Este, y conseguir pasaporte. A ella, no sé qué pasó, se nos quiso, este, no, no entregó el pasaporte, le sacaron, en el aeropuerto, y yo, yo estoy, ¿qué hago yo? ¿No? Este, no lo puedo dejar, no la puedo dejar. Dije yo, yo no me voy de aquí, si no lo llevo, nadie se mueve de aquí. Dije, ¿no? ¿No? Después, pudimos arrancar. Esto después, bueno, ustedes se van, arman como pueden, como nos contabas vos, arman su vida en Suecia. ¿En qué momento ven que está la posibilidad, hacías referencia, la apertura de, nuevamente, de los procesos, allá a comienzos de este siglo? ¿Cómo fue también la decisión, no? Decir, bueno, vamos a meter, vamos, o sea, de ver que ustedes también tenían derecho a iniciar este proceso, ¿cómo fue el, digamos, todo el trabajo de dar ese primer paso? ¿Puedo? Bueno, digamos, tardó bastante, me parece, ¿no? Tardó bastante, ¿no? Pero, yo pienso que papá estaba en ese, estaba ya pensando en eso, ¿no? Durante los años que estuvimos ahí, pero, especialmente, antes de los 2000, por ahí, año 2000, por ahí, estaba ya, ya estábamos hablando un poco sobre esto, ¿cómo hacer? Casi preparado ya. O sea, ustedes, antes de que empiece la reapertura de juicios, ya estaban pensando... No, no, hay que, hay que trabajar, reconstruir toda la estructura destruida, y lleva trabajo, mira, para ellos, mira, nosotros no hace poco, los hijos no hace poco que tenemos casi, podemos decir que tenemos 90, 80% de confianza entre sí, ¿no? Este, toda esta destrucción lleva su tiempo, y esta injusticia que ahora se borramos con esta, ¿no? Injusticia, ¿no? Este, queremos, este, que va a ayudar muchísimo para sentirse más completa, como persona, como persona, porque no es solamente conmigo la relación, sino es relación con vos, con cualquier persona, y otro, cómo se reacciona, socialmente, o, sí, o ser confianza. Sí, 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 sí. Bueno, yo quería, ahí, un poco, subrayar un poco, que, teníamos mucha vergüenza, de lo que habíamos pasado, y, había una ruptura, en, en este sentido, de hermanos, porque no nos podíamos cuidar, y hablar entre nosotros, sabíamos lo que estaba pasando, y, sí, una vergüenza, y, y eso quedó también, un aislamiento, y una desconfianza también, por supuesto. Pienso que también, en esa etapa, antes del 2000, cuando yo pintaba, empecé a pintar, ahí, empezamos también, a hablar, se quedó un poco más concretizado, lo que, lo que, lo que habíamos vivido, y, ahí empezamos a trabajar juntos, a reunirnos juntos, qué vamos a hacer, y, costó mucho, no era fácil compartir, un, un cafecito, y empezar a hablar sobre estos temas, fue muy, muy fuerte, y, bueno, ahí, después, con todo un proceso, definimos que queríamos, buscar justicia, que no era nuestra culpa, a la distancia, por más, una cosa, si es alguien que está acá, digo, siempre es difícil, pero ustedes además tenían, nada, un océano en el medio, es que todos nosotros teníamos, estábamos muy sufrido, y también, eh, que teníamos que sacar, esa mochila, y decidimos, de, de poner a la luz, y de buscar justicia, y fue ahí, pero jamás pensé que iba a tomar tantos, tantos años, fue un laberinto, más de 20 años, que estamos detrás del hogar Belén, eh, y ha sido un proceso también, eh, muy sufrido, eh, donde va, ida y vuelta, y la esperanza, a veces, uno se cae, ¿no? Acá no, no pasa nada, pero después vino la luz, y la esperanza, y, y muchas ayudas, y, y con eso también, en el camino mejoramos, entre nosotros, empezamos también a hablar, y eso fue bastante reparador, en el sentido, así que, eh, hemos ganado, en que estamos mucho más unidos, y bueno, estamos, mejor, mejor que nunca. Hoy, decíamos que no es un caso tan, tan conocido, y había otros chicos, además de, de ustedes, eh, ¿qué pasó con los Maciel, con este hogar, una vez recuperada la democracia, y por qué les parece que nunca, porque hubo, antes de que empezara el de, ustedes los, este, digo, todos los, juicios por delitos de lesa humanidad, que nunca haya aparecido, nunca haya, además hasta como historia, es muy fuerte, todo, que nunca haya salido a la luz. Yo puedo decir un poco así, no, que la historia de los Maciel, más o menos, fue un poco, así, difícil, no, eh, porque, venían, nosotros, nosotros trabajamos con, papá, y trabajamos con los abogados, no, acá, él trataba de, ubicarlos, y, y así, y bueno, cuando le preguntaban, a dónde estaban, y qué hacían, o en qué parte estaban, nunca figuraban, o, o estaban muertos, y a veces, sí, y a veces, eh, eso es lo que pasaba, y fue muy, la trayectoria fue muy larga, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, ahora se ha dado, ¿no? y bueno, conocemos más lo que ha pasado, es que éramos chicos nosotros, cuando pasó todo esto, y bueno, nosotros no conocemos toda la historia tampoco, eh, así, ¿no? y, y bueno, hubo mucho esfuerzo de parte de papá, ¿no? en esto, ¿no? y después de la gente que estuvo detrás de él, del CELS, y el CODECER, y, y bueno, también la embajada, allá, y bueno, eh, sí, mucha gente detrás, ¿no? y bueno, hoy, yo pienso que, bueno, la sentencia del CELS, de la casa, del hogar de Belén, ¿no? es, significa mucho también, ¿no? esperan que sea algún tipo de antecedente, digamos, que sienten que aparezcan algunos de los chicos que estaban ahí en cautiverio con ustedes, y aparezcan nuevas causas, nuevos, no sé, vos contabas, este, María Esther, que habías tenido un encuentro con, con Sebastián en Córdoba, y, y, pero de los otros no sé mucho. lo que yo espero es que, bueno, salgan otra gente también, ¿no? que también han estado en, digamos, situaciones similares, digamos, ¿no? y que sí, tengan el poder de hablar también, ¿no? y, y hacer su caso, porque también, no, no es solamente aquí en Argentina que ha pasado estas cosas, sino de muchas, muchos países también, ¿no? y, y, y están saliendo muchas cosas a la luz también hoy, en día, ¿no? es que la gente no quiere saber tampoco todo, porque cuando le decís la verdad es como, se pone fuerte, ¿no? ¿cómo fue la reacción de, eh, Pellissier? digo, ¿se acordaba de ustedes? ¿tenía presente el caso? ¿cómo fue cuando, de pronto, decís, bueno, las hiciste y las vas a tener que pagar? Bueno, yo, yo no tengo mucho sentimiento por ello, digamos, realmente, la cosa es que nosotros vinimos acá, para hacer un trabajo nada más, y para repararnos nosotros, ¿no? Y después, el caso de ellos es otro, pienso yo, ¿no? Y después la sentencia es, digamos, un bonus, de, de todo lo que hemos hecho. lo que quiero decir también es que esto es, he tardado muchos años de esta culpabilidad, que sí, que esto, siempre el miedo de no hablar, de comentar sus sentimientos, porque en el hogar eran tan fuertes que nos callaron la boca, hasta en la televisión durante el mundial, sí, no podías ver noticias, no sabías nada de lo que pasa en el país, y lo que quiero, y también es que los niños que fueron en este hogar abusados, lo que quiero es que no sientan culpabilidad, porque esto se cometió durante la dictadura, y hay ayuda, de que busquen las madres, busquen la memoria, porque este, hay nueva generación que tiene que saber esto. Bueno, Julio, Carlos, María Esther, Alejandra, les agradecemos un montón por el testimonio que han dado, este, en el proceso, y bueno, y aquí en Canal Abierto. Gracias. Gracias. Gracias.